Hola, bienvenido al canal. En esta preciosa mañana de invierno quiero contarte cuál ha sido el último envío de este año 2023 al Club de la Semilla. Como seguramente sabes, si eres socio o sigues nuestros vídeos, enviamos un mínimo de cinco variedades de semillas curiosas, aunque en realidad siempre son más. Este mes hemos enviado concretamente siete variedades para que puedas sembrar en tu huerto de unas variedades muy curiosas que te explico a continuación. Pero no solo eso, también hemos enviado cinco obsequios, cinco preciosas pegatinas relacionadas con el huerto para que así puedas decorar lo que tú quieras. Hay muchos que decoran sus botes de lab, por ejemplo, donde elaboran sus cultivos de bacterias lácticas, sus libretas de huerto o sus cajas de semillas. La verdad es que tenemos socios muy creativos. La primera variedad de la que quiero hablarte que hemos enviado este mes es un tomate, concretamente el tomate escavita. Ha sido una de las variedades más productivas que hemos tenido este año en nuestro huerto y la verdad es que nos ha encantado. Su piel es no solo roja, sino que presenta un moteado muy curioso y además una variación en la piel que se llama Scorchette. La combinación del gen del moteado con el rayado dorado junto forman este nuevo patrón de color que se llama Scorchette. Su creador es Brad Gates de Wild Boar Farm. En muchas ocasiones te hemos hablado de su trabajo y sabéis que somos grandísimos seguidores de todas esas nuevas variedades que va creando. Estos tomates son de un tamaño mediano. La planta es de crecimiento indeterminado y es tremendamente productiva. Hemos conseguido grandísimas cosechas. Los tomates son ideales para ensalada. Ese pequeño tamaño los hace además muy sabrosos y maduran muy pronto en la temporada. Tienen la piel muy fina y el interior lleno de un zumo dulce y sabroso. Como curiosidad te diré que este año alguna planta ha presentado una variación y es que los tomates en lugar de ser pues redondeados y pequeños de tamaño mediano presentaba tomates con la forma de corazón de buey. Es una variedad de reciente creación así que es normal que presente variaciones y está muy bien porque eso demuestra que hay una variabilidad genética dentro de esta variedad. Hemos seleccionado los frutos de esas plantas que presentaban esta variación y hemos guardado las semillas por separado. Como te puedes imaginar la cantidad de semillas que tenemos de esta variación son muy poquitas así que hemos decidido adjuntarlas como obsequio en la edición limitada de tomates que hace poco publicamos en preventa en nuestra página web. La verdad es que las semillas de tomate en preventa se han agotado rapidísimo pero puedes encontrar en nuestra página web un kit de flores espectacular para que esta primavera y este verano no falten flores en tu huerto. También tenemos un kit de huerto urbano por si tu espacio para cultivar es pequeñito 27 variedades especialmente seleccionadas para cultivar en recipientes pequeños y a menudo solemos publicar pues pequeñas ediciones de semillas que podemos ir coleccionando y que ponemos a disposición de todo aquel que le interese. Te dejo en la descripción el link a nuestra página web por si estas navidades quieres regalar flores. La siguiente variedad de la que quiero hablarte es la berenjena Nagasaki Long como su propio nombre indica viene de Nagasaki de Japón y produce unos frutos larguísimos. La verdad es que este año hemos llegado a tener berenjenas de este tamaño. Las berenjenas japonesas nos fascinan suelen tener un sabor muy delicado y además esta no amarga nunca tanto es así que incluso la consumen cruda y lo que más destacan de su sabor y en eso estoy de acuerdo perdón lo que más destacan de su fruto no es su sabor sino precisamente esa textura muy sedosa que cuando la comes cruda se nota especialmente. A mí me ha sorprendido lo resistente a la sequía que es la planta y al calor a las altas temperaturas. Tuvimos un problema en el riego durante unos días en la parte de arriba del huerto en donde estaban sembradas y las plantas resistieron tremendamente bien. También teníamos alguna planta en maceta en la terraza de algún plantín que sobró y se han desarrollado también muy bien en maceta así que si tu espacio para cultivar es pequeño es una opción que podrías plantearte. Y la verdad es que han estado las plantas vivas hasta bien entrada la temporada con lo cual resisten muy bien el frío y eso es algo que nos alarga la temporada de cosecha. La tercera variedad de semillas que hemos enviado son unas habas de una variedad muy muy antigua procedente de Holanda. Son las habas triblancas. En realidad no sé si está muy bien hecha la traducción. En realidad en holandés es tres veces blanca y esto hace referencia a que las semillas tiernas dentro de la vaina son muy muy claras prácticamente blancas. Comercialmente nunca han sido muy interesantes y se han conservado hasta hoy en día gracias a que para los pequeños agricultores sí que lo son. Son muy resistentes al frío y esto en Holanda es un factor muy importante y además algo que aprecia mucho el pequeño agricultor es que destaca la fragancia de sus flores en primavera. Resulta que huelen muy bien. Por si no lo sabías las flores de haba son comestibles y las puedes añadir perfectamente a tus ensaladas. Dentro de las vainas que puedes consumir frescas encontrarás unos frutos muy muy blancos que tienen la peculiaridad que cuando los cocinas mantienen este color blanco. La verdad es que quedan unos platos muy bonitos con ese color claro de habas tiernas. Yo te invito a que las siembres esta primavera, que me cuentes en comentarios lo bien que ha olido el huerto esta primavera y sobre todo que compartas esas recetas que vas a hacer con las habas. El amsoi de hojas rizadas es una variedad de mostaza asiática muy difícil de encontrar. Llevábamos años buscándola y por fin hemos conseguido suficiente semilla para poder compartirla con vosotros. Es una planta rústica que se adapta muy bien a todo tipo de suelo y de condiciones y que resiste muy bien las bajas temperaturas, lo que la hace ideal para el huerto de invierno. Puedes consumir sus hojas frescas en ensalada, tienen ese toque un poco como picante de la mostaza o bien las puedes cocinar. Cuando pasan por el fuego este hace que desaparezca ese toque picante de la mostaza y la verdad es que en guisos o al wok quedan estupendas. Si eres de esos valientes a los que ese toque picante de la mostaza no les achanta, las ensaladas dan una intensidad de sabor muy interesante. También dentro del huerto de verano queremos presentarte la variedad de coles de Bruselas rutnef. Son bastante curiosas porque son verdes pero las venas se vuelven de color morado con el frío gracias a la presencia de antocianina. Esto les da un aspecto bastante curioso y muy llamativo. Son unas coles de Bruselas también muy antiguas, también procedentes de Holanda pero que se han conservado hasta hoy en día gracias precisamente a esta peculiaridad de color. Las coles de Bruselas quizá no sean la verdura más popular del huerto pero estas al tener ese toque de antocianina las hace, si cabe esperar, aún más sanas ya que la antocianina es un polifenol. Las coles de Bruselas mejoran su sabor con las heladas ya que debido a las bajas temperaturas la planta lo que hace es transformar el almidón en azúcar y esto hace que sean más dulces. De hecho yo diría que las coles de Bruselas son de esas verduras que cambian radicalmente y no tienen nada que ver las que has probado cuando las has comprado en una tienda que cuando las has cosechado directamente de tu huerto y las has comido. Es entonces cuando tienen el máximo sabor, son dulces y están buenísimas. Personalmente te diré que son una de mis verduras preferidas, a mí me encanta hacerlas con una salsa de levadura de cerveza y con un poco de taín, me parece que quedan buenísimas. El año pasado te conté la historia de los pimientos Pippin's Golden Honey pero este año tengo otro pimiento con una historia también adorable, es el pimiento Jimmy Nardello. En 1887 Jimmy y Angela Nardello viajaron hasta Connecticut procedentes de un pequeño pueblecito del sur de Italia. Como familia pobre que eran en aquella época pues empezaron a cultivar su pequeño vueltecito en el patio trasero para poder tener sus propias verduras. La señora Angela Nardello había traído consigo algunas semillas de su pueblo natal y una de ellas era este pimiento. Jimmy y Angela Nardello tuvieron 11 hijos pero fue el cuarto al que llamaron Jimmy igual que su padre el que desarrolló una pasión por la horticultura. Este señor conservó las semillas que su madre había traído desde Italia durante muchísimos años y resulta que vivió muchos años y justo antes de morir las dejó el legado a Seed Savers. Ya te he hablado en alguna ocasión de esta organización y de su trabajo por conservar el patrimonio cultivado. Pues bien, gracias a esta organización que tomó estas semillas y las reprodujo nos han llegado hoy en día hasta nuestros huertos. Este pasado verano fue el segundo año que cultivamos esta variedad en nuestro huerto y fue segundo porque quisimos reproducir las semillas para hacerlas llegar a los socios del club. Porque el primer año que las cultivamos nos pareció un pimiento estupendo. Tiene una intensidad de sabor que raramente hemos visto en otras variedades. Es dulce, está buenísimo y la planta es muy productiva. No tiene una forma especialmente curiosa ni un color raro. Lo que más destacaría, aparte de su historia, es lo bueno que está, su intenso sabor a pimiento. Estoy deseando leer este verano a los socios del club que me cuenten cómo consumen y en qué están usando estos pimientos. Y por último quiero hablarte de la flor eléctrica. Es una flor que en los últimos años se ha popularizado bastante por el efecto extraño que tiene cuando la consumimos. Si consumes sus hojas puedes notar también los efectos, pero de manera mucho más atenuada. Cuando realmente el efecto es intenso es cuando se consume la flor. Notarás un ligero hormigueo en la boca, como que se te duerme. Además de un sabor pues ácido, como cítrico y un poco como metálico. Recuerda un poco como cuando chupas una pila. Supongo que de ahí el nombre de flor eléctrica. No te preocupes porque estos efectos duran unos pocos minutos. Además alteran la percepción del sabor. Si cuando tienes la boca bajo los efectos de la flor eléctrica bebes un poco de agua, verás que este agua sabe salada. Este efecto del agua nosotros lo descubrimos por accidente. Y es que cuando la cultivamos el primer año en nuestro huerto y venían amigos o familia a visitarnos, solíamos hacer la broma de darles a probar una flor. Y a mi madre y a mi hermana la verdad es que les afectó mucho esa sensación. No se la esperaban y quisieron quitarse ese sabor de la boca bebiendo agua. Y fue cuando descubrimos que al beber agua, con el efecto de la flor eléctrica sabe salada. Es un efecto divertido, para nada puede provocar ningún daño, pero entiendo que a alguna gente le puede venir un poco de sopetón y sorprender. Pero repito que no pasa nada. Es una planta que en climas templados crece en verano y en invierno muere con el frío. De hecho, se desarrolla muy bien, es especialmente resistente a la sequía y muy productiva en flores. Esta variedad de flor eléctrica además tiene la peculiaridad de que el centro de la flor se vuelve lila y conforme madura se va volviendo amarilla. Otras variedades, en cambio, simplemente tienen la flor amarilla y ya está. Es una planta, como te puedes imaginar, con usos medicinales, sobre todo debido a este efecto anestésico. Y recientemente en alta cocina también se ha utilizado, supongo que por esta peculiaridad de poder cambiar el sabor de las cosas. La verdad es que es algo divertido a probar. Y yo te animo a que este año, si la cultivas en tu huerto, pruebes a ver qué nuevas cosas descubres sobre esta particular flor. Espero, como siempre, que este vídeo te haya resultado útil, que disfrutes de tus semillas si las has recibido ya este mes. Y desde aquí yo te deseo unas felices fiestas. Hasta el año que viene. ¡Gracias!